Javier, el que trabajó con el Urnequian fuiste vos, no yo. Si vos como Ministro de Economía crees que tiene algo suyo, andá y denunciálo. La semana pasada le bajamos la tarifa para Iguazú porque cobraba el triple de lo que cobraba la FOS de Iguazú. Pero contale a la gente cómo era el proyecto del tren con el Urnequian. Bueno, si no lo hiciste antes, porque entonces lo regulaste mal. Contale a la gente cómo era el proyecto del tren con el Urnequian. ¿Y qué tenía? Era un excelente proyecto que afortunadamente lo pudimos impulsar, pero dada la situación de la economía argentina no pudo avanzar. Yo no trabajé con el Urnequian, no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco. Ahora, la verdad es que lo que me parece patético es que alguien que trabajó 10 años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino, hable de, digamos, depender de empresarios. Eso habla, por lo menos mal de vos, habla de que sos desagradecido con el Urnequian que tanto te ayudó.